La Universidad Nacional Autónoma de Honduras continúa fortaleciendo su presencia a nivel nacional, con la creación de un aula virtual en la cooperativa cafetalera Capucas, ubicada en el municipio de San Pedro, en la región sur de Copán, la cual será inaugurada el próximo 24 de marzo. La universidad en este proceso de reforma ha ido mejorando, tanto en la parte de infraestructura física y en términos de la calidad del recurso humano, y muestra de eso es que año con año, a través de la reforma, la universidad va incrementando ese porcentaje de cobertura, a través de las diferentes modalidades que tenemos en la universidad, en este caso nos referimos específicamente a la modalidad virtual, gracias a la alianza que tenemos con la cooperativa Capucas, una comunidad que queda en el municipio de San Pedro de Copán, más o menos a 1500 metros sobre el nivel del mar, es una zona productora de café, hemos firmado con ellos una carta de intención, con el propósito de ofrecerles a los jóvenes de las comunidades la oportunidad de estudiar una educación de calidad como la que tiene nuestra universidad, y es así que pronto, el 24 de marzo, si Dios los permite, vamos a inaugurar un aula virtual, no es un telecentro, sino es un aula virtual que va a ser adscrita al telecentro de Ocotepeque, si en tal caso los estudiantes se matriculan en Ocotepeque, o adscrita al telecentro de Gracia, si el estudiante se matricula en Gracia, lo importante es que ese es un espacio virtual. Con la apertura de esta aula virtual, los jóvenes de esta zona tienen la oportunidad de continuar con sus estudios de educación superior, en las diferentes ofertas académicas disponibles. En este momento es pedagogía, microfinanzas, y estamos trabajando para el tercer periodo en el técnico de administración de empresas cafetaleras. Creo que va a ser una bonita oportunidad, es un proyecto piloto, es la primera aula virtual en zona rural, y creo que nos hemos aliado a una buena cooperativa que tiene mucho prestigio a nivel nacional e internacional, y bueno, y qué bien por los jóvenes y por la región y por el país, porque esa es la idea, la universidad de alguna manera contribuye a que los jóvenes de escasos recursos tengan la oportunidad de estudiar educación superior. Aparte de esa aula virtual, estamos pensando también, según lo estableció la Comisión de Transición, el Instituto Tecnológico que tiene que estar en Gracia, estamos trabajando en eso, si Dios quiere, y como bien decía la señora rectora en Ruatán, el 24 de marzo tenemos esa inauguración ya oficialmente. Con esto, la máxima casa de estudios contribuye al desarrollo de la sociedad hondureña, poniendo al alcance la educación superior. Daniel Kirkonen, UTV.